Estamos aquí con el señor Jesús Seguía, Dating Core, estamos en Miami desde la sede del venezolano y estamos hablando sobre, con Laura Weffer, sobre el último estudio además que hizo Dating Core y nos estaba diciendo que la popularidad, que el apenas 17% de las personas entrevistadas dice que aman a Chávez y más del 50% le es indiferente, le sabe a ñoña, dijo usted precisamente y el otro porcentaje, bueno, alguno lo odia y otro seguramente lo odia intensamente La situación es que en términos de apoyo popular, el chavismo no tiene apoyo, digamos, de la opinión pública pero sigue gobernando, sigue manejando las instituciones Usted también decía que era, que todo este clientelismo y toda esta dotación y digamos, este bajarse de la mula con la gente era un caso de soborno político prácticamente y que eso se vinculaba con ese apoyo que podía haber tenido en su momento el gobierno La situación actual, pese a que el gobierno no cuenta con este respaldo es que de todas maneras sigue mandando y usted lo atribuía al hecho de que hay fallas en la estrategia de la oposición Precízanos eso porque es bien importante Sí, pero ahí aprovecho algo que dijiste en este momento sobre el tema de los chavistas como tal Mucha gente no logra entender el porqué pues hay tanto afecto hacia el chavismo y yo creo que los opositores venezolanos no han logrado dilucidar correctamente a su adversario Muchos opositores creen que estamos en un escenario de puros desenlaces de carácter electoral y donde todo quede reducido al marketing electoral y quieren confrontar a este adversario a partir de marketing electoral y de paso creen que están ante una típica confrontación entre adecos y copellanos o una confrontación entre caraquistas y magallaneros y no se están dando cuenta que están ante un proyecto político que viene con un propósito muy claro y su propósito básicamente es consolidarse en el poder por el resto de su vida y donde el esquema democrático de alternabilidad y el esquema democrático donde puede haber elecciones donde tú puedes salir derrotado eso no está contemplado en el formato chavista es decir, los chavistas de hecho de hecho pónganse a revisar la historia de los últimos 18 años de hecho los chavistas nunca han reconocido la victoria opositora en las elecciones en las elecciones perdón, en el primer referéndum revocatorio que se iba a convocar el chavismo se opuso rotundamente a convocar ese referéndum revocatorio mientras las cuentas no les daban cuando implantaron unas misiones sociales y las encuestas les comenzaron a favorecer allí es donde ellos se atrevieron a convocar el referéndum revocatorio y de paso lograron digamos irregularidades como las nacionalizaciones expresas aquella donde buscaron casi un millón de votos para consolidarse y blindarse de cualquier circunstancia que no les favoreciera luego vienen las elecciones de gobernadores y alcaldes el alcalde Antonio Lezma le quitaron hasta la sede a los gobernadores de oposición le montaron gobernaciones paralelas le quitaron escuelas hospitales policías o sea le quitaron cualquier cantidad de facultades y luego viene la elección parlamentaria donde pierde el chavismo y evidentemente pues que prácticamente inhabilitaron a la asamblea nacional la asamblea nacional la asamblea nacional hasta un tribunal pero cierto de un tribunal de justicia que es totalmente irregular porque está conformado por unos miembros que fueron electos de manera irregular porque no cumplen con los requisitos son ilegales o sea toda acción del TSJ en este momento de esa sala constitucional es ilegal entonces ante esa situación inhabilitan la asamblea nacional y en la estocada final la están dando con la inhabilitación de los partidos políticos prácticamente pues crean unas condiciones para la renovación de los partidos que eso va a ser difícil de cumplir piensen ustedes que pasó ayer Donald Trump recibe a Lilian Tintori y quien cuál era cuál era la parte más llamativa de toda esa fotografía que publica Donald Trump en su propio Twitter la presencia de Lilian la presencia de Trump yo creo que era la presencia de Marco Rubio al lado Marco Rubio se convirtió en el lobista de la oposición venezolana ante Donald Trump y Donald Trump evidentemente escucha a Marco Rubio y escucha a muchos dirigentes republicanos y el partido republicano definitivamente tiene una posición mucho más radical ante el chavismo que la que tuvo el partido demócrata y el el presidente Obama son investigaciones que se vienen haciendo y evidentemente lo que publicó el CNN en español y en general CNN sobre el tema de los pasaportes eso sin duda alguna incidió y eso no es ninguna casualidad o sea eso va a incidir notablemente en las decisiones que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos en las próximas horas y que ya empezó a tomar y creo que vienen más escenarios ¿cuáles? de presión no sabía decirlo solo que me imagino que ante este nuevo juego que se está presentando por las razones que yo expuse el gobierno de Estados Unidos tendrá muchas cartas bajo la manga y las van a seguir sacando para presionar al presidente Maduro por eso digo yo no me atrevo a decir que va a haber o no va a haber elecciones yo lo que quiero decir es que el presidente Maduro no las tiene fácil por más que ellos controlen el poder por más que ellos se esgañiten diciendo lo que quieran no las tienen fácil porque la comunidad internacional pesa y sobre todo un país tan sensible en materia internacional porque el producto de mayor venta es petróleo que lo venden en el mercado internacional y que vive de eso eso sin duda alguna tiene que generar algún impacto en las decisiones que se tome el gobierno si ellos logran entender que el capitalismo es la salvación del socialismo si ellos logran entender eso y ellos generan cambios internos importantes y refrescan al PSU ellos tienen probabilidad de volver al gobierno entonces es una cuestión de ideología tengo una pregunta de un usuario y que dice y que recomendaciones hay para tener nuevos o mejores líderes y con esto vamos a ir cerrando que todos trabajen que todos hagan yo siempre he dicho yo siempre he dicho Luz Meli que cuando los políticos de oficio fallan los pueblos inventan y estamos al borde de un invento quien no se pero los venezolanos no se van a cruzar de brazos los venezolanos van a inventar yo no conozco el primer ex país del mundo y créeme que los venezolanos los conozco bastante y sé que los venezolanos no se van a cruzar de brazos pero ojalá y inventen algo que lleve a la unidad porque el problema no es que inventen si inventan una cosa similar a Chávez vamos a terminar igual evidentemente pues es que el problema es que la unidad no puede ser la unidad por la unidad porque es algo bonito y que es algo soñador no es la unidad porque no queda otro camino porque es el objetivo no hay otra manera los problemas graves que enfrentamos en materia de educación en materia de seguridad en materia económica los vamos a enfrentar todos los venezolanos unidos tienen que entender que es hora de bajarse del ring montados en un ring jamás habrá un diálogo fructífero ni tampoco habrá una negociación fructífera y Venezuela irá de mal en peor y con esta frase de Jesús Seguías cerramos este con la luz edición especial de Miami con Laura Weffer les habla Luzmeli Reyes y aquí estoy en el venezolano con una Venezuela libre muchas gracias nos vemos vamos a montar después en Facebook y también en YouTube así que nos estamos hablando desde Miami chao ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina